muy buenos días muchachos que onda como están oigan pues segundo y último día en manuel antonio uno de los lugares más famosos del país y hoy vamos a descubrir la joya de la corona por la que tantas personas vienen a este lugar año con año hoy vamos a ir al parque nacional manuel antonio según dicen el parque nacional más pequeño de costa rica pero uno de los más bonitos y de los que más fauna y flora tiene para ver y que bueno pues es más fácil verlo aquí yo me hice unos huevitos con salami cafecito y té frío para desayunar pueden hacerse de desayunar en su hotel si es que tiene una cocina pequeñita para que tengan la panza llena y puedan estar el mayor tiempo posible dentro del parque nacional porque prácticamente aquí en manuel antonio todo lo de interés está dentro del parque nacional y hay que pagar una entrada entonces hay que estar el mayor tiempo posible dentro creo que si hay un restaurante adentro pero es bastante cara lo que me han contado y pues yo me hice aquí a desayunar la verdad es que me lucí a vamos a ver este precioso parque nacional cubre casi 2000 hectáreas terrestres y 55 mil hectáreas marinas cubriendo también 12 islas zonas de coral manglares y un espectacular bosque tropical este sitio fue habitado primero por los llamados que poa con la llegada de los colonizadores la zona se convirtió en un área de cultivos hasta el año de la creación del parque nacional en 1972 hoy por su infraestructura su belleza su accesibilidad su biodiversidad y sus bellas playas se ha convertido probablemente en el destino más icónico del país y un paraíso imperdible recuerda que es importante ser responsables con los lugares que visitamos y no alimentar a la fauna ni dejar basura bajo ningún motivo oigan mochileros pues ya llegué ya llegué estoy muy emocionado en la entrada pues te revisan el ticket te revisan la mochila de que no traigas alimentos cigarrillos drones hay muchas restricciones y es todo para cuidar el lugar también en cuanto a el estacionamiento desde un kilómetro antes de llegar al parque nacional ya te están gritando todos vente vente al estacionamiento y como que si te llegas a confundir porque algunos incluso están como uniformados del parque nacional o parecido a los del parque nacional entonces si te llegas a confundir de quién es quién y bueno ustedes nada más síganle derecho hasta donde topa la calle y ahí también hay varios estacionamientos para que no los dejen muy lejos de la entrada del parque nacional no vayan a pagar más de cuatro mil colones por el estacionamiento de todo el día e incluso hay algunos restaurantes que nada más te piden como consumir para poder estacionarte y pues ya estamos chileros estoy muy emocionado muy muy emocionado vamos a estar recorriendo el parque nacional vamos a estar recorriendo los senderos y conforme vayamos visitando los lugares los puntos de interés les voy contando más y aquí ya tengo un monito detrás de mí no es que emoción bienvenidos al parque nacional manuel antonio y ahí hay una especie como de siervo como de venado no sé que sea no se lo alcancen a ver wow ok mochileros ya estamos recorriendo el sendero principal vean nomás son estas preciosas pasarelas en medio de toda la vegetación yo creo que el secreto de ver animales aquí es irse despacio irse tranquilitos porque al lado en la vegetación o sea al lado de las pasarelas ves un montón de animales yo llevo recorridos 200 metros del sendero y ya vi un montón de animalitos hay módulos de información como cada 100 metros para que sepas dónde estás y al inicio del sendero hay un mapa grande que le pueden tomar una foto para irse guiando durante su recorrido les recomiendo venir entre semana para que les toque menos gente porque les digo es uno de los parques nacionales más famosos o tal vez el más famoso de costa rica y también un tip para que no paguen guía pues es que hay muchísimos guías en el sendero estos que tienen como un visor entonces cuando vean un montón de gente ahí como que acérquense discretamente y fíjense que están viendo así pueden ver un montón de animales sin tener que pagar y vean nomás qué gozadera pasear caminar por estas preciosas pasarelas vean pues apliqué la de ver un montón de turistas con un guía y por ahí arriba ando un perezoso que la verdad está bien cerquita pero pues les digo mi... wow ya se está moviendo mi cámara no alcanza a captar hasta ahí arriba pero está aquí cerquititas vean mochileros aquí está el restaurante justamente por las pasar el gemelas principales topan aquí para ir oa playa manuel antonio o a donde vamos a ir primero que es playa gemelas y un mirador que me han recomendado bastante así que vamos para allá igual aquí si necesitan algo lo pueden comprar fíjense para este lado del parque nacional tenemos estos senderos nosotros estamos aquí vamos a ir primero a este mirador que está por acá regresamos cruzamos por acá para ir a playa gemelas y a playa puerto escondido ok primero para allá vamos todos los senderos son muy cortitos de menos de un kilómetro cada uno y y y y y y y ok pues ya llegamos aquí al mirador del sendero del mirador y vean acá tenemos una panorámica bien bonita a la forma más icónica del parque nacional manuel antonio que es como esta islita de aquí conectada por un pedazo de tierra al resto de la tierra por ambos lados tiene playa está al rato vamos a ir y la verdad está bastante bonito el mirador son como 200 300 escalones hasta acá arriba fíjense siguiendo el sendero de los miradores como a unos 350 metros más adelante del último mirador que les mostré está este que es el último mirador aquí termina el sendero de los miradores y pues está bonito es muy muy bonito todo aquí pero creo que si se quieren ahorrar un poquito de caminata me gustó más el primero que les mostré y se ahorran un poquito de caminata ahora vamos para otro sendero oigan mochileros recomendaciones tráiganse bloqueador una buena gorra un sombrero y un buen calzado para caminar yo preferí traerme crocs porque me voy a estar metiendo a playas y para no andarme poniendo zapatos calcetines y la verdad están bastante cómodos los crocs así que algo versátil pero cómodo para caminar y para meterse a las playas y también tráiganse botella de agua pero tráiganse en una botella reutilizable porque no ingresan plásticos de un solo uso ok mochileros fíjense iniciamos el sendero de los miradores acá fuimos a hacer todo el sendero de los miradores regresamos y en este punto puedes pasar para acá la playa gemelas y es lo que vamos a hacer ahora bienvenidos al sendero hacia las playas gemelas oigan mochileros pues ya llegamos a las primeras playas que les voy a mostrar aquí en el parque nacional manuel antonio este lugar se llama playa gemelas y según a lo que entendí en el folleto que te ponen ahí en el cartel que te ponen ahí a la entrada este lugar era una sola playa pero fue dividido por este montón de rocas y ahora son dos playas por eso se le llaman playas gemelas y la verdad está bien bien bonito el color del agua es súper azul y la entrada al lugar es espectacular así en medio de toda la vegetación me está gustando muchísimo este parque nacional mochileros ya estoy empezando a entender por qué es uno de los más famosos o tal vez el más famoso de costa rica y se puede pasar al otro lado a la playa más chiquita así que vamos a ir a conocerla se pueden meter pero háganlo con precaución no se metan muy lejos porque pues estamos lejos de todo y no queremos un accidente pues ahí está mochileros aquí tienen la playa gemela de la playa gemela y por acá tenemos vista a esta islita que es el símbolo más icónico de aquí de manuel antonio que pues ya les había contado que está conectado por poquita tierra y está increíble está muy muy bonito además el entorno vean está precioso wow me está encantando este lugar de verdad oigan me descuide un momento dejé mi mochila por allá o sea cosa de segundos ni los había visto y ya me están sacando todas mis cosas o sea neta abrieron el cierre de la mochila y me sacaron todo wow no me la creía cuando me decían que de verdad se llevan todo pero wow tengan cuidado con sus cosas vean ese es otro tipo de mono ese no lo habíamos ese no lo habíamos visto wow vean este es más chiquito y como color miel wow qué bonito si hay varios vean ahí va otro ahí va otro wow oigan mochileros pues muy muy bonito de verdad las playas gemelas deben de estar sí o sí incluidas en los puntos que visiten aquí en el parque nacional manuel antonio y además hay un montón de monos jugando y ahí es un espectáculo verlos pero ya ahora sí finalmente después de todo estos senderos de todo este ejercicio de todo este esfuerzo vamos a visitar la parte más famosa del parque nacional pues ahí está mochileros sean bienvenidos a la playa más famosa de uno de los destinos más famosos de costa rica sean bienvenidos a la playa manuel antonio y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Y pues vamos a ir a conocer mochileros. Del otro lado ya ven que pues es como un pedacito de tierra. De un lado está la playa más famosa que les acabo de mostrar, que es la playa de Manuel Antonio. Y del otro lado está la playa Espadilla Sur, que es otra playita que ahorita se les voy a enseñar. Primero vamos a hacer este pequeño sendero. Y del otro lado está la playa. Y del otro lado está la playa. palda clara. Wow, creo que este es el que se oye todo el tiempo, que grita mucho, que hace unos sonidos súper fuertes. Vean, desde acá tenemos una vista a Playa Gemelas, hace rato estuvimos por allá. La verdad está bonito el sendero, o sea, es la misma vegetación que todo el Parque Nacional, pero pues vale la pena por decir que caminaran en la parte más icónica de Manuel Antonio. Oigan mochileros, pues esta era la última playa que me faltaba por mostrarles aquí en el Parque Nacional Manuel Antonio, esta es la playa Espadilla Sur, creo que es la playa más grande de Manuel Antonio, pero una parte está dentro del Parque Nacional, que es esta la Espadilla Sur, y por allá pasa algo similar como con las playas gemelas, hay una división de unas rocas enormes, y pasando esas rocas sigue siendo parte de esta playa, pero esa parte ya es pública. Aunque la verdad, las playas más bonitas sí están aquí dentro del Parque Nacional, hay personas que vienen semanas y semanas, y todos los días pagan la entrada para venir a estas playas, porque bueno, por algo es uno de los destinos más visitados de Costa Rica mochileros. Y les digo, hay gente que viene aquí una semana para todos los días meterse a las playas de aquí del Parque Nacional y disfrutarlas. Ah, qué gozadero, está muy bonito estos mochileros, pero creo que yo prefiero la playa Manuel Antonio, me voy a meter aquí otro rato. Oigan mochileros, pues ya me volví a meter, ya me salí, ya disfruté, de verdad, lo gozé muchísimo y ya me voy porque tengo hambre. Y ya es bastante tarde, yo creo que faltan unos 30 minutos para la hora en la que cierra el Parque Nacional. Me gustó muchísimo, qué lugar tan bonito, me encantó. Ahora entiendo por qué es tan famoso mochileros, es que todo está súper cortito, ves un montón de animales, creo que es el lugar donde he visto más animales. Además, el lugar está bonito, la playita, el buen ambiente. No sé si se convirtió en mi Parque Nacional favorito de Costa Rica, pero sí uno de ellos. Muy, muy rico, muy bonito. Y pues ya, vamos a comer. También aquí hay regaderas para que se quiten el agua salada. Vean, aquí están los monos que puedes ver y de hecho tuvimos suerte y vimos los tres. Mono Congo o Aullador, que es el que vimos acá en la islita. Este que está por todos lados, el mono cariblanco o capuchino. Y este es el que vimos en Playa Gemelas, el mono tito. Vean nomás, mochileros, lo que me voy a comer. Se ve increíble. Y acá con una cervecita y con una vista preciosa. Ahorita vamos a ir a ver el atardecer. Primero vamos a comer. Fíjense, para comer yo planeaba ir a un lugar que se llama restaurante El Avión. Y es un restaurante con unas vistas muy bonitas. Pero lo peculiar es que tiene un avión en el restaurante, como un avión abandonado. Pero llegué, vi la carta y ya no sé si quiero tanto ver el avión. Porque de verdad es muy, muy caro. Me sorprende lo caro que es Manuel Antonio. Les hablo de que el platillo más barato costaba $500 pesos, $25 dólares. Y algo así más o menos bien de $35 dólares para arriba. O sea, caro, caro, caro. Entonces me vine a este lugar que me lo recomendaron. Además que curiosamente es el restaurante del hotel slash Airbnb donde me estoy quedando. Y se ve muy, muy rico. También está caro, como todo en Manuel Antonio, pero tampoco tanto. Y se ve muy rico. Yo me pedí una pasta de mariscos que traen mejillones, calamar, pulpo y camarón. También te acercan queso parmesano y la verdad se me está haciendo agua la boca. Tengo mucha hambre y se ve muy, muy rico. Entonces pues voy a comer y ahorita ustedes y yo nos vemos para ver el atardecero. Y también cuando vengan a Manuel Antonio y coman en un lugar así con vistas a las copas de los árboles. Pongan atención porque ven un montón de guacamayas pasar todo el tiempo. De verdad hay muchísimas, están bien grandes. Así que cuando vengan a un restaurante que tenga así un mirador, pónganse atentos para ver qué ven pasar. Oigan, pues aquí muy amables en el restaurante Café Agua Azul. Nos invitaron un, ¿qué es esto? Chilli Guaro. Sí, eso es un licor de Costa Rica. Es hecho a base de caña de azúcar. Y se le echa como la mitad del Guaro, ¿verdad? Es como un aguardiente más o menos. Ok. Pero sí es muy rico, es muy suave, pero muy peligroso. Ok. Y la otra mitad es como tomate, como el Bloody Mary, como el tomate arreglado. Ok. Jugo de tomate arreglado. Sabe muy bueno, un poquito picante, como les gusta a ustedes los mexicanos. Genial. Pues aquí hice, quisieron tomar uno conmigo. Salud. Salud. Un placer. Ah, está rico. ¿Verdad? Está rico, es la primera vez que yo lo pruebo. Muchas gracias. Bueno, va a seguir probando entonces. Sí. Wow, estuvo muy bonita esa experiencia con chileros. Ahí en ese restaurante de verdad son súper amables. Desde que llegas te sacan plática, te cuentan cosas de Costa Rica. La verdad, súper amables. Sí es un poco caro, pero pues como todo aquí en Manuel Antonio. Aunque la verdad sí se los recomiendo. Yo que ya comí en varios restaurantes de Manuel Antonio, creo que por el precio que cobran todos, creo que es el mejor que he visitado en cuanto a relación calidad-precio. Bueno, la verdad me gustó y además a todos los meseros son muy, muy amables. Y ahora ya estamos en el lugar donde vamos a ver el atardecer, mochileros. Donde vamos a despedir nuestra visita por Manuel Antonio, uno de los lugares más famosos de Costa Rica. Recuerdan que en el Parque Nacional Manuel Antonio les dije que había una playa que era dividida por un montón de rocas. Que bueno, ahí están el montón de rocas. Dentro del Parque Nacional la playa que está ahí se llama Espadilla Sur. Y este lugar se llama Playa Espadilla, así solamente. Y es parte de la misma playa que está dentro del Parque Nacional, pero esta es pública y esta se puede visitar a cualquier hora. El Parque Nacional lo cierran a las 4 de la tarde, a esa hora ya no puedes estar dentro. Pero puedes continuar en la playa aquí en esta que es pública. Hay un parqueo que yo no me había fijado en la mañana, que seguramente estaba lleno. Pero ahí hay un parqueo público por si vienen en la mañana al Parque Nacional o ahorita al atardecer. Si hay lugar pues es gratis o si no hay muchos parqueos de cobro por aquí. Y pues ya está mochileros, vamos a despedir nuestra visita por Manuel Antonio con un bellísimo atardecer. Que ya pinta que va a estar muy muy bonito. Qué belleza mochileros, qué forma de despedir. Fue un día increíble, de verdad me encantó. Ahora entiendo por qué miles de personas vienen a este Parque Nacional. Es bellísimo y nos vamos a despedir con un muy bonito atardecer. Vean nomás esto. No. 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 anhelamos recorrer el mundo, disfrutar de sus paraísos y vivir cada día como si fuera el último. Algunos logran la gran hazaña de recorrer todos los países del mundo. Otros tienen la fortuna de conocer un par de países. Unos cuantos tristemente no logran salir de su ciudad en toda su vida. Muchos que tienen los recursos no tienen la compañía o la valentía de hacerlo solos. Otros que tienen el valor no tienen los recursos. Pero lo que realmente te lleva a presenciar momentos como este es el cuánto realmente lo desees. Cuánto estás dispuesto a hacer a un lado para poder estar a cientos o tal vez miles de kilómetros de tu casa, maravillándote de tu hogar, esta bella esfera azul en medio del cosmos. Otro día intenso terminaba. El sol caía, mis piernas cansadas sobre la arena y mi alma llena me hacían sentir pleno. Me preguntaba si algún día de mi vida volvería a estar allí, o aquel instante que me regalabas sería la única vez que estaría en ese espacio. El futuro es incierto. Ese hoy fue mi realidad. Guau, mochileros, qué belleza de atardecer. Estuvo hermoso. El cielo se pintó así de rojo precioso. Fue un día increíble y el Parque Nacional, de verdad, entiendo por qué es de los más visitados del país. Sí es como que está lejos de todo y es venir hasta acá solamente para visitar el Parque Nacional, pero si me preguntan a mí si vale la pena, 100%. Es de los parques nacionales más bonitos que he visitado aquí en Costa Rica y entiendo perfectamente por qué tantas personas vienen aquí, incluso semanas. Es curioso porque pienso en este momento que ahorita estoy viendo el atardecer en el Pacífico de Costa Rica y probablemente pasado mañana estaré viendo el amanecer en el Caribe de Costa Rica. Es una locura este país, incluso se podría ver el mismo día, así como de ver el amanecer en el Caribe y el atardecer en el Pacífico. Sería un gran video ese, pero creo que será para otra ocasión porque tenemos muchísimos planes en este país. Debo confesar que este creo que es el país en el que más me ha costado planear mi itinerario de tantas cosas que tiene. Incluso cuando dije voy a ir a Costa Rica, dije un país pequeñito, me lo aviento en 10, 15 días, pero vaya que no. O sea, les digo, es probablemente el país en el que más me ha costado decidir qué lugares visitar porque hay demasiado, demasiado por conocerse. Podrían aventar dos meses aquí y todos los días tener algo nuevo para descubrir. Qué belleza de país mochileros, todavía no vamos ni a la mitad del viaje entre Costa Rica y Panamá, pero ya me estoy enamorando de esta nación. Es una belleza y entiendo por qué miles de personas vienen a este lugar año con año para descubrir sus maravillas. Mañana nos vemos mochileros, mañana seguimos nuestra ruta por Costa Rica. Aún faltan lugares muy bonitos para visitar y en unos días estaremos en el Caribe de este precioso país. Suscríbanse a mi canal, comparten mis videos y denle mucho amor a mi proyecto para poderle seguir creando más contenido como el que ven en mi canal. Pura Vida Mae. En el próximo capítulo... Ya vamos llegando, mochileros, ya vamos llegando. Sí. Creo que es la caminata que más me ha costado hacer aquí en Costa Rica. Oigan, mochileros, pues ya llegamos a las Cataratas Naoyacas. Sean bienvenidos a las Cataratas Naoyacas. Oigan, mochileros, pues ya comí. La verdad estuvo muy rico. El lugar está bastante curioso. Y las vistas son muy, muy bonitas. Oigan, mochileros, ya voy llegando a San José. Voy con todas mis cosas.